afe señores buenos días nos encontramos aquí disfrutando de un día más de las vacaciones de judy y aníbal veamos los efectos dañinos de la lotería estoy bebiendo mi cafecito y mayo jodiendo detrás de esa cámara porque es muy tempranito pero te voy a enseñar esto es no se escucha ya en usa como dicen aquí los estados sonidos voy a tirar este rico limpia pero bien hoy estás en quina y te encuentras hola hoy estás en quina y te encuentras hola no te preocupes que aníbal te da bola no te preocupes que aníbal te dan hola señores esos fueron los efectos dañinos de la lotería nacional muchas gracias y le mantendremos informados